¿Cómo andan queridos pescadores? Nuevamente acá en Mariano Pesca, Avenida Santa Fe, 2450 Local 6, Santa Fe Porredón, se van a venir al local y van a ver esta hermosa joyita de la marca Spinit. Un reel muy fuerte para lanzamiento de costa, pesca embarcado de dorado, surubí, ¿por qué no hacer un popping con esto? Tiene una excelente capacidad, entran 340 metros de nylon 0.40, es apto para multifilamento, un muy suave andar, la manija es intercambiable de lado, derecho-izquierdo, anti-reverse y carretel de repuesto. Acá les estamos mostrando, este es el modelo Metallic 6450, el carretel que trae de repuesto es de grafito. Y como mencioné el otro, de aluminio, ¿ok? El precio durante el mes de agosto, que estamos en pleno lío de alza del dólar, acá me lo anoté en el machetito, 25.280 pesos o 3 cuotas sin interés. Si hacen el pago con todo efectivo, tienen un 15% de descuento. Así que ya saben, los esperamos en Mariano Pesca.